qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos aquí en el taller pero miren venimos a recoger el bueno vinieron a traer el proyecto de mi amigo el que se compró apenas hace unos días atrás y nosotros venimos a recibirlo que llegara para checar lo que se enciende o algo pero vamos a estar mostrando un poquito más a detalle cuáles son los años que trae y todo para ver porque en seguir se vienen muy buenos proyectos así que esperan lo y vamos a ver qué es lo que viene que es lo que trae dañado seguir miren ahí ya lo van a bajar y lo que le estamos mirando es que se mira dañar la suspensión pero vamos a ver vamos a esperar que que lo bajen y para checarlo bien era pasado de lanza ese mira bastante bien se mira muy conservado a pesar de que ya tiene sus años y miren es descapotable así como él lo estaba buscando vamos a esperar hasta que lo bajen a ver qué tal esperemos que encienda y se pueda conducir hay que checar obviamente también el aceite el agua y en el radiador y todo y que esté todo en buenas condiciones para poderlo encender tampoco un revaloso aquí viene ya después o qué y hijo de su no hay nada imposible para mí se va a hacer ahí una maniobra aquí mi amigo para someterse bájale bájale a tus plásticos nomás me bájale el zíper me bajo y te digo que tapuchaba entonces bájale aquí nomás que no lo prendas que no lo prendas ya nos agarró aquí la lluvia y no avanza el jeep lo vamos a tener que apuchar a ver si si avanza ahí vamos a darle hay que cambiar a la llanta no va no no avanza entonces va a ser por la llanta porque está vacía solamente que le echemos aire creo que no avanza por la llanta porque está vacía que tal si le embarramos una cadena y la jalamos con una de las otras como quieras pero está lloviendo machine déjenme la vamos a checar el aceite vamos a ver aceite se tiene aceite se tiene y luego que más agua en un radiador aquí está algo dañado yo creo que en el radiador si miren no tiene agua hombre miren está lloviendo bastante ya otra vez llegó el agua ahorita no estaba lloviendo y comenzó a llover lo bueno que tiene aceite vamos a esperar a ver como le podemos hacer para bajarlo nada más que me quedé aquí arriba yo con el cofre levantado y ahí me arrepese un poco el agua pero como la ven con el proyecto se mira bien ahorita lo vamos a checar un poquito más a detalle ya que lo podemos bajar bien y yo creo que me va a tener que bajar de aquí porque está cayendo muchísima agua ya les voy a mostrar un poco miren miren nomás como está cayendo de agua bastante así que ya le checamos el aceite ya está bien el agua es lo que si le hace falta entonces hay que ahorita que baje checarle y a ver como le podemos hacer despacio nomás ya lo vamos a ganar miren con la troca esta a ver que tal esperemos que funcione dale 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 despacio oye si trae frenos si trae frenos o sea lo que te digo que le chequen los frenos fíjala frenale dale si 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 no quieres darte para un lado no espérate 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 pon el cinturón pon el cinturón pon el cinturón se si si ¡Suscríbete al canal! ¿Con una nomás no la jalamos ya ahora? Sí Con esta mera Pero creo que la vamos a tener que jalar para atrás ¿Eh? Creo que la vamos a tener que jalar para atrás ahora Quiero que se acomode para acá y ya una vez la vamos a jalar A partir de meter ya una vez Pero lo jalamos derecho para allá así nomás Sí, hay que irsegando No, ya se me hace que se pelaba Para acá, para este lado Le dije ponte el cinturón Ahorita la vamos a meter para allá, para el taller A ver cómo queda este jeep Está para checarlo más a detalle Que el daño sí se mira grande No lo miramos muy bien en las fotos Pero todo tiene solución Se puede reparar Ahora sí ya lo vamos a meter aquí al taller Le cambiamos la llanta Le metemos la extra y se la pedimos Miren Se lo vamos a meter ya Para checarlo un poquito más a detalle Que en realidad se mira bien, eh Se mira pasado de lanza Miren nomás El golpe Yo creo que Ese se salva Como les digo Esa se arregla Si no se le ponen las cosas ahí Está la llanta Miren, pensé que la otra línea estaba dañada Pero no Esta llanta está un poquito más pequeña Que las otras Bueno, vamos a esperar que baje un poquito más la lluvia Para checarles más a detalle Aquí este jeep Pasado de lanza, eh Bueno amigos Ya se calmó un poco Aquí el agua Vamos a checarlo un poquito más a detalle Miren Miren, aquí como les decía Lo único que no trae es Anticongelante Miren, aquí se le mira que No tiene nada Y tampoco tiene el radiador Pero Ya no lo vamos a encender La batería también se Se le dañó ahí No viene con Batería buena Está descargada Le tenemos que pasar corriente Pero no lo vamos a encender Como les digo Por esto Vamos a ver los líquidos A ver aquí de los frenos Vamos a ver si trae Si, si trae Está bien El del clutch No lo pude abrir Es este Porque a lo mejor por eso Me meten los cambios Puede hacer que sea ese Vamos a ver que más Miren el filtro que trae Vamos a ver si Está limpio O está todo sucio Ah, miren Está limpiecito Pero eso yo creo que También ahí mi amigo Luis lo va a cambiar Le va a hacer el servicio Le va a cambiar La receta y todo Y ahí se lo voy a ir mostrando Se vienen muy buenos videos Con este Jeep La verdad es Es para que lo esperen pronto Miren Aquí es el golpe Que llevó Este lado En este costado La puerta aquí Este panel Y el fender También aquí Le hace falta también Este plástico negro El color está bastante bonito Está muy cuidado La verdad se mira Este Jeep A pesar de que No me acuerdo Que año Dijo Luis que era Vamos a mostrárselo Aquí en la parte de adentro Miren Estándar Para irnos a las rutitas A gusto Miren nomás ¿Qué les parece? Como les digo No tiene Batería No podemos encender A ver Mi compañero había dicho Que no le entran los cambios Pero si le entran Miren Vamos a ver Miren La segunda La primera Tercera Si lo tallamos Poquita Esta cuarta Tiene quinta O es la reversa Ahí está la reversa Quinta no tiene Si Ahí está También si le entra A lo mejor Mi camarada No pudo Porque Andan muy mal El bato Yo creo Pero miren Trae sus bocinitas Aquí Su buen estéreo Pero yo creo que Le vamos a poner Un estéreo de pantalla Es lo que le estaba comentando A mi amigo Luis Para irnos a las rutas Bien El vidrio Este está quebrado No Está bien Lo que me gusta Miren que este Está bueno Está en muy buenas condiciones Pero lo que estoy mirando Miren que los vidrios Estos de plástico Ya están dañados Pero eso yo creo que Se pueden conseguir Fácilmente Para que Quede bien Este Jeep Trae aquí Para guardar Sus cosas Miren Trae unas cosas Ahí Ya las vamos a dejar Hasta que mi amigo Ahí sepa Que va a hacer con ellas Se las va a tirar O que Trae el Micrófono Aquí De Red estéreo Que les parece Lo podríamos Hacer Dejar Otra vez Chido Este Jeep Este lo que me gustaría Es para Hacer un Grab Chido Una barraleda Aquí arriba Hay Las modificaciones Que se le vayan haciendo Esa la vamos a Ir mostrando Con mi amigo Ahí en su canal Para que los Perden próximamente Aquí se le podría Poner una parrilla Así como De los que Cuando están enojados Estos focos Están pasados Adelanzo Estos focos Y miren las llantas Están muy buenas Todavía Tienen un Que 95% De vida Están nuevas Miren Hay por ahí Quedó un otro ring Vamos a checarlo Creo que el otro ring Habían dicho Que Que estaba dañado En la parte de adentro Vamos a ver El ring Creo que si Oh miren Si Si está dañado Por la parte de adentro Miren Aquí está Pero la llanta Yo creo que si está buena La llanta no se Daño Nomás el ring Si se tendría que cambiar Miren Aquí también está Este Está todo Sueco Bueno También hay que checarla Bien Porque muchas veces Se hacen boludas Con los golpes Vamos a ver Como les digo Aquí estamos Aquí en el taller Y abajo Un poquito más Miren La lluvia Y miren Lo que me gusta También son las luces Estas Miren Que trae aquí Pero con una Barra de rueda Acá arriba Se miraría Pasada de lanzo Este jeep Para andar en las rutas Hasta de noche Sin ningún problema Que se pueda mirar Todo bien Esta puerta Como les comentaba No abre Y la tenemos que abrir Por aquí Por adentro Aquí De aquel lado No la hemos intentado abrir Porque Como pueden notarlo Está bastante dañado Miren Este yo creo Que se lo pusieron Ahí para que Se agarren Cuando andan En las rutas Trae ahí Su freno de manos Que jala bien Su aire acondicionado Yo creo que Hasta su aire acondicionado De funcionar Pero miren Lo que me gusta Que está bastante limpio Ahorita se estuvo mojando Porque Batallamos bastante Para bajarlo Hay como lo pudieron Mirar en el video Pero Creo que mi amigo Luis Se rayó con este Jeep Para los años que tiene Y todos Se me hace que está muy conservado Lo vamos a detallar Lo vamos a limpiar Bastante bien Como les digo Le vamos a hacer Una que otra modificación Y este Como les digo Está en buenas condiciones Pero no sé Si se tenga que Conseguir otro O como se le haría Porque Esto Estos del otro lado Están dañados Vamos a mostrarse Este de aquí atrás Está en buenas condiciones Y lo padre Que también Se puede quitar Eso es lo chido Por este lado Tiene los plásticos Pero miren Ahí está No está trozado Miren esta puerta Pues como está Dañada aquí Yo creo que Eso se consigue también Pero Yo creo que Lo van a dejar Pasado De lanzar este Jeep Aquí en el taller Miren la extra También tenía Muy buena Muy buena Extra Todavía Tienen como Un 80% De vida Y ahí puede andar Todavía Nada más Lo que sí Lo van a tener que Conseguir Yo creo Otro rin O no sé Si mi amigo Le quiera cambiar Los rines O así con esos Pero estos Se miran bien Nada más Se le dan Otra buena pintada Y queda otra vez Bien Muy cuidado Nada más Aquí está Un poquito quemado Pero Es todo Como les digo Para el año que tiene Se mira bien Y miren Acá está La que En unos Cuantos días Alguno de ustedes La puede tener En su garage Pronto se viene De como va a ser La dinámica Hay unos cuantos días Les vamos a estar diciendo Para que Se animen Para que Uno de ustedes La pueda tener Ahí en su garage Como les digo Miren La llantonona Que trae Ahí les Mostré Un video En el pasado Para que Lo vayan a ver Si no lo han visto Ahí vayan Y veanlo Y Ahí les vamos a estar Diciendo Cómo va a ser La dinámica Ya nada más Que regrese Mi amigo Luis Y les vamos a decir Cómo va a ser Pero miren Qué chulada De camioneta Pasada De lanza ¿No? Ahorita A este jeep no se le puede hacer mucho Porque necesitamos que esté aquí mi amigo Luis Para saber qué es lo que le vamos a hacer Y luego meterle mano a este jeep para Pues a tenerlo En la calle Lo más pronto que se pueda Miren cómo me gusta Cómo se cierran estos Estos Plásticos Miren En estos videos Se podría decir Pero son plásticos Pero pues también te cubren bien De la lluvia Y de todo Esto Como les digo Está mojado Porque Todo lo que nos vimos detallando Lo que les quiero decir Miren cómo está conservado También aquí El Tablero A pesar Como les digo Tiene sus años y todo Pero está bastante conservado No está quebrado ¿Qué les parece? Creo que sí fue un buen Proyecto De mi amigo Que Lo va a dejar Pasado de lanza Lo va a dejar bastante bien Aquí en el taller Aquí es donde van a hacer Las reparaciones En este Miren Ahí está el número Y todo Por si Quieren Llamar Quieren Tienen un proyecto En mente Ahí se los pueden hacer Miren nomás Pero bueno Yo creo que Yo creo que ya con esto Va a ser todo amigos Creo que va a ser un video Un poco más corto Pero como les digo Estuvo lloviendo bastante Y así lo anduvimos haciendo Así lo hicimos Para poderlo bajar Y todo No tenemos Para echarle No tenemos aquí El aparato Para pasarle La corriente Para echarle Ahí Agua Y tratarlo de encender Para que vean Como no se escucha El motor Que se escuchaba Bastante bien Pero Ahí cuando venga Mi amigo Luis Ahí le vamos a hacer Otro video Para Encenderlo Y ya para que vean Este donde estaba Este donde estaba el golpe Yo no me acuerdo Este donde estaba el golpe Este venía desarmado Nada más del frente No más Si no se si lo desarmaron Para que lo pagaran La seguranza Pero en realidad Nada básicamente Lo único que compramos Fue el bumper No más Tenía unos detalles Alrededor del carro Y le sacamos Los golpecitos Y todo Entonces lo pintaron Como quien dice Otra vez Casi todo Todo el costado Del lado del chofer Y este bumper de atrás A ver ahí Para que vean Un poquito Del trabajo Que haces Ahí les voy a dejar El taller Para que lo vean Y Y miren Ni parece Que tenía golpe Este Este vehículo Vamos a ver Dice que el golpe Estaba acá En una parte de enfrente Pero estaba quitado No más Y miren Quedó bastante bien Si machean Todos los colores No hay ninguna Diferencia Adolfo Si quedó bien Tratamos de Lo más difícil Es que te igualen Los colores En la mayoría De los lugares Eso es lo más difícil Y en todas partes Se equivocan Si En todas partes Se equivocan Y realmente Hay unos colores Que de verdad Son muy difíciles De igualar Como son los candy Los perla Ajá Pero Normalmente En los colores Básicos Como blanco O negro No hay No hay ningún No hay ningún problema No hay falla en eso Además se trata De que todo quede Lo más perfecto posible Que no queden detalles Que la pintura Quede bien Y el material Que se usa también Es de bastante buena calidad Para que quede otra vez Como si fueran de agencia Porque queden bien Y la persona Que lo vaya a comprar Pues No tenga ese problema Que a los meses Se le mire ya Opaco El tir O la pintura Ya empiece a Desgastarse Con el pasar de los meses Que a veces Lo que se ve mucho En la calle En los carros Que se compran Usados Ahorita lo que estoy mirando Que están arreglando Un Lexus Que trae golpe En la parte de enfrente Si es Una clienta Una señora Que ya conozco De muchos años A su hija La chocaron En el semáforo Me parece Que estaba esperando La luz en verde Y hubo un accidente Entre otros carros Y uno de los carros Fue a dar También con ella Con ella Puesto Si Sin beberla Ni temerla Entonces Ayer También la llevó Ayer me di a la tarea De buscar las partes Esperamos mañana Pintarlo Y entregárselo Esta semana Ahí les voy a dejar Unas tomas Ahí para que lo vean Bueno como la ves El giro aquí De mi amigo Como lo ves Ahora que llego Luis Si Si Pues aparentemente Yo ya le había comentado Que en las fotos Se miraba bastante El daño Grande el daño Y como No sé Te enseñaste un momento Que miramos Que estaba un poco Dañado aquí Por dentro de la cabina Si Aquí se ve un poco La ruga Pero por eso Se puede reparar Pero estos carros Son fáciles de reparar Nada más Es cuestión de De cambiar La puerta Vamos a tratar De estirar el piso Porque esta parte Fue la que se daño más Todo esto Que fue lo que recibió El impacto Pues el rim Si ves Pues las partes De la suspensión Sufrieron un poco De daño Pero Lo que nos vamos a enfocar Es en esta parte Si es lo que se mira Más grande Y esto es donde fue Realmente el daño Pero Va a quedar bien Seguro que esto Esto se puede reparar Y va a quedar Como si nada Habiera pasado Además es que Es cuestión de tomarse Su tiempo Para Dejar un trabajo Bien hecho Dejar un trabajo Bien hecho Si No daré las carreras Porque Luis lo quiere Para la ruta Si Quiere ir a enlodar Pero no quiere decir Que lo vamos a dejar Todo mal hecho Entonces nos vamos a forzar De que Quede perfecto Que le guste en el Que pueda salir a pasear Y que No le quede ningún problema En la suspensión Si Que ande Que lo disfrute Si que ande en el Y que no tenga ninguna preocupación De que Voy a ir Ya se me quedo tirado Por algo No No Totalmente queremos Que quede bien el carro Que cuando vaya a la ruta Enlodarse Si Que divierta Que el carro se maneje bien Vamos a arreglar Lo que está mal De la suspensión Le vamos a sacar el golpe No se ya el vendrá Si ya lo que les digo aquí Que ya que el venga Ya que les explique Un poquito mas De todo el daño Que tiene Que es lo que le va a hacer Y realmente Para que lo quiere Este vehículo Exactamente Porque El me había Parece que me había comentado Que no quería Que quería quitarle las puertas Que quería nada mas Dejarle las de metal Ajá Pero no sabemos Realmente Que es lo que quiere hacer Entonces lo vamos a esperar Ya que nos diga Sabes que Arreglame nada mas aquí Pero Todo lo que está mal Se le va a cambiar De la suspensión Vamos a asegurarnos Que quede muy bonito Que quede 100% mecánicamente Y que lo disfrute mucho Si verdad Porque si Este vehículo Que quede en muy buenas condiciones Le puede sacar Mucho contenido Y puede disfrutar También a la vez Andando en el Yo si te soy sincero Nunca he ido A una ruta Muchos años Que no voy a la ruta De enlodarme Ajá Yo fui en México Es lo que les digo Que yo fui en México Pero es muy diferente A las rutas de aquí De Estados Unidos Se miran grandísimas La única ruta Que conozco Es la de mi rancho Nomás Nomás Pero Aquí Si Si iba con unos amigos Hace muchísimos años Yo creo que hace unos 10 años Que todos tenían Los cuatrimotos Y íbamos a las rutas Pero Ya ahorita Desde ese entonces No he vuelto a ir No he vuelto O sea Cuando vayamos Para ver si nos vamos por allá Yo también tengo pensado Buscar una moto A ver si encuentro una por ahí También Que sea una buena oferta Que No tenga tanto daño No sé si Comprarla en la subasta de copas O si comprarla en Facebook Marketplace He buscado En las dos partes No he encontrado una Que me cuadre Que me llene mucho el ojo Pero Vamos a estar buscando Un poquito más Para ir a hacer el contenido Allá Y nos vamos para allá Y Que te parece Si nos podemos hacer Hasta una carne Estaría bien Voy a tratar de conseguirme una Ya tengo mucho Tengo como dos años Que no estaba en cuatrimotos Porque vendí la mía La última Te la enseñé La que yo tenía Entonces la vendí Porque realmente No la ocupaba Solamente la tenía guardada Pero Tal vez si Me anime Y yo también Compré una cuatrimotos Y nos vamos los tres Así para allá Vamos a Anodarnos un poco Un día de estos A comer bien Y todo Así es Así que Bueno pues Muchas gracias por ver el video Ahora si ya Con esto nos vamos a despedir Y aquí Ya finalmente Llegó el jeep De mi amigo Y ya Esperen las modificaciones Ahí que le voy a hacer Todo lo que le voy a arreglar Y esperen los videos Que se vienen En este Aparato Amigos Así que Gracias por ver